Pastoriza por la derecha, al ladito lo tira a Pombo, prefiere jugar con Zarate que ya levantó la cabeza. Sí, dale, hace el cambio de frente, la toca para el Chiqui, el Chiqui para Campuzano, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la naranja! ¡Un toquete infernal! ¡Se enciende el ATF de Damián! Y así, de esta forma, puro toque, abre el marcador, el naranja y se pone uno por cero. ATF, toque, toque, toque desde el medio campo y se termina la jugada con un golazo de Campuzano. Que en la definición, mirá, a puto cerraba las piernas porque fue de caño, digámoslo así. La dejaba pasar Zarate, Juan Martín, el agarre, gol de Luján. Sí, sí, gol de Luján. ¡En ese quilombo! Fue gol de Luján. No la agarró uno, no la agarró el otro, nunca la despejó. Sí, sí. También esto es parte del equipo de Damián, ¿no? Esas distracciones, ese no resolver en defensa. Él cortó. Zarate. Pum para arriba de Zarate, buscando a ver dónde está Campuzano. Va Campuzano. Va a ganar Campuzano, sí. Ya no va Campuzano. La deja atrás para Román. La tiene Román al ladito, lo tenía Pombo. Sí, va para Pombo, la mitad de la cancha. Amaga el remate. Pombo que se manda al área. Juega hacia atrás para Zarate. Zarate que abre muy bien por izquierda para Flores. Flores y el centro. Campuzano, gol. Gol del naranja. Y cuando se enciende la TF, todo esto pasa. Sí, todo esto pasa. Quédate tranquilo. Qué gol el naranja siempre va a tener. No importa quién lo haga. El que tiene la 9, el que tiene la 11, el que tiene la 7. Lo hizo Campuzano. Van 2 de 0. Gana el naranja 2 por 1 en el Norman League. Así es. Muy buena otra vez. Muy buena jugada. Toque, toque, toque. Centro, cabezazo espectacular de Campuzano. Y no se quedó esperando salir gritando. Es decir, de primera era gol. No. Vieron. Se viene Mendoza. Mendoza que abre por izquierda. Se va a venir el centro. Rebotaba en el corto. La salió desde atrás de Maidana. Bubio que no podía. La pelota que le va a quedar a Campuzano. Campuzano está solo contra 2. Va Campuzano. Insiste Campuzano. Bubi. Campuzano. 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 Golazo. Ahora sí. Gol. 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 Gol de naranja. Con suspenso no logré. Que se vino desde atrás para embocarla. Para cerrar el 3 a 1. El Chiquiflores. Este es con vos, le dijo a Ciro. No te hagas problema. Que ya arreglo este jugadón. ¿Qué acabas de hacer? Bueno. Jugadorazo. Campuzano, porque en el gol anterior también la peleó él y ganó la pelota y en esta la corrió y la hizo todo a él, también pensábamos que era un golazo, pero bueno